¿Amenaza Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva con dejar el Partido Revolucionario Institucional en caso de no recibir un espacio para competir por un cargo de representación popular en este proceso electoral? El exdirector general de Liconza ofreció conferencia de prensa a los medios de comunicación para solidarizarse por la tragedia suscitada en la comunidad de Jamiltepec. Acompañado de sus colaboradores, como él mismo denominó, declaró que buscarán los espacios de participación en el PRI para el próximo proceso de elecciones. Sin embargo, de no obtenerla, dijo que presentarán un nuevo posicionamiento por parte de su estructura de trabajo. La primera es mostrar nuestra solidaridad como equipo de trabajo con las y los deudos de las personas que fallecieron con motivo del accidente que ayer se registró en Jamiltepec, en el Estado de Oaxaca. Lamentamos los hechos sucedidos, enviamos a las familias de quienes fallecieron nuestra solidaridad y también nuestra disposición de apoyar. Durante su posicionamiento, Pugaleiva pidió no hacer cuestionamientos de sus declaraciones, ya que dijo, en estos momentos, las familias de las personas fallecidas merecen respeto ante lo acontecido. Sin embargo, resaltó que el posicionamiento de su estructura de trabajo no pasará al olvido, por lo que la concentración masiva que pretendía realizar con sus seguidores en la capital del Estado fue suspendida hasta nuevo aviso. No concentramos a nuestras estructuras. Hoy le hemos pedido a nuestra gente que se mantenga en sus regiones, por ese respeto que todos los oaxaqueños nos debemos y nos merecemos. Sin embargo, en los próximos días, en la próxima semana, habremos de hacer lo que hoy no pudimos hacer con este motivo y lo haremos con mucho más fuerza, porque lo que estamos buscando es simplemente que haya respeto por los espacios de participación política dentro del partido y sin duda alguna que la fuerza que las, los dirigentes, los compañeros que hoy me acompañan, que tienen en sus distritos, en sus regiones, pues es muy importante y todos ellos merecen como un servidor también respeto. Lo estamos buscando desde el ámbito del Partido Revolucionario Institucional y lo seguiremos siendo así a reserva de que no haya otra opción. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.